En la pista del lote 73 señores Son tres vacas horras que llegaron de Puerto Boyacá Pesadas a las 8 y 7 minutos de la mañana 1400 kilogramos es el peso total del lote 467 kilogramos es el promedio El proveedor nos suministra información de las vacas Una de las vacas está preñada de toro guirolando Con cinco meses de gestación Y dos vacas están preñadas de toro blamán blanco Con siete y cuatro meses de gestación Atención al lote, atención a la información Tres mil quinientos pesos en la base Tres quinientos en la base Por estas vacas horras, lote 73